¿Para qué? ¿Para qué llorar un río si tu corazón no es mí y no hay derecho ni razón? ¿Para qué forjar un sueño si estás solo alimentado de ilusión? No he venido a reprocharte, es más quiero recordarte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir con lo sin tu amor Trataré de vivir con lo sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya sufrí bastante y decidí Y voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar, pero aprendí ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Y no sé Y no sé si al despedirme Otra vez ha de decirme a dónde va a quedar de amor No me juzgues, no me celes Voy en bosca de las nieves, de otra flor Pero no, no quiero herirte Te mal vuelvo a repetirte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir con lo sin tu amor Trataré de vivir con lo sin tu amor Trataré de vivir con lo sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya sufrí bastante y decidí Me voy a ser feliz contigo sin ti Me voy a ser feliz contigo sin ti Y yo no sabía olvidar, pero aprendí Vamos ahí, compadre Y te escucha el grito machino, oiga Para hacer una amiga Amelia Cueva, saludazo Muchísimas gracias Música Música Para qué Para qué llorar un río Si tu corazón no es mí Y no hay derecho ni razón Música Para qué forjar un sueño Si estás solo alimentado de ilusión Música No he venido a reprocharte Es más, quiero recordarte Que en mi alma no hay rencor Música Trataré de vivir con lo sin tu amor Música Trataré de vivir con lo sin tu amor Música Y voy a ser feliz contigo sin ti Música Música Ya sufrí bastante y decidí Música Y voy a ser feliz contigo sin ti Música Música Y no sabía olvidar, pero aprendí Música 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 Y no sé Música Música Y no sé si al despedirme Música Otra vez ha de decirme Música 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 No me juzgues, no me celes Música Música Voy en busca de las nieves Música 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 Trataré de vivir, conocí tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya sufrí bastante y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Y yo no sabía olvidar, pero aprendí Vamos ahí compadre Y tú escuchas el grito machino, oiga Para que, para que llorar un río Si tu corazón no es mí, yo no hay derecho ni razón Para que forjar un sueño Si estás solo alimentado de ilusión No he venido a reprocharte Es más, quiero recordarte Que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir, conocí tu amor Trataré de vivir, conocí tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya sufrí bastante y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Y yo no sabía olvidar, pero aprendí Y dice Y dice Y dice Y no sé Y no sé si al despedirme, otra vez ha de decirme a dónde va a quedarte amor No me juzgues, no me celes, voy en busca de las nieves, de otra flor Pero no, no quiero herirte, te más vuelvo a repetirte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir conociendo amor, trataré de vivir conociendo amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya sufrí bastante y decidí Me voy a ser feliz contigo sin ti Y yo no sabía olvidar, pero aprendí Vamos ahí compadre Para qué, para qué llorar un río Si tu corazón no es mí, no hay derecho ni razón Para qué forjar un sueño, si estás solo alimentado de ilusión Lo he venido a reprocharte, es más quiero recordarte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir conociendo amor Trataré de vivir conociendo amor Trataré de vivir conociendo amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Que voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar, pero aprendí ¿Qué dices? Y no sé si al despedirme, otra vez al decirme a dónde va a quedar de amor No me juzgues, no me celes, voy en busca de las nieves de otra flor Pero no, no quiero herirte, te más vuelvo a repetirte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir con o sin tu amor Trataré de vivir con o sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya sufrí bastante y decidí Y voy a ser feliz contigo sin ti Y yo no sé de olvidar, pero aprendí Vamos ahí compadre Para qué, para qué llorar un río Si tu corazón no es mí Y no hay derecho ni razón Para qué forjar un sueño Si estás solo alimentado de ilusión No he venido a reprocharte Es más, quiero recordarte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir con o sin tu amor Trataré de vivir con o sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya sufrí bastante y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Y yo no sé de olvidar, pero aprendí Y yo no sé de olvidar, pero aprendí Y yo no sé de olvidar No sé si al despedirme, otra vez ha de decirme adónde va a quedar de amor. No me juzgues, no me celes, voy en busca de las nieves de otra flor. Pero no, no quiero herirte, te más vuelvo a repetirte que en mi alma no hay rencor. Trataré de vivir con o sin tu amor, trataré de vivir con o sin tu amor. Y voy a ser feliz contigo sin ti, ya he sufrido bastante y decidí que voy a ser feliz contigo sin ti. Y yo no sé de olvidar, pero aprendí. Y yo no sé de olvidar, pero aprendí. Para qué, para qué llorar un río, si tu corazón no es mí, no hay derecho ni razón. Para qué forjar un sueño, si estás solo alimentado de ilusión. Lo he venido a reprocharte, es más, quiero recordarte que en mi alma no hay rencor. Y voy a ser feliz contigo sin ti, ya he sufrido bastante y decidí que voy a ser feliz contigo sin ti. Y yo no sé de olvidar, pero aprendí. Y yo no sé. Y yo no sé. Y no sé si al despedirme, otra vez ha de decirme a dónde va a quedar de amor No me juzgues, no me celes, voy en busca de las nieves de otra flor Pero no, no quiero herirte, te más vuelvo a repetirte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir conociendo amor, trataré de vivir conociendo amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Y has sufrido bastante y decidí Y voy a ser feliz contigo sin ti Y yo no sabía olvidar, pero aprendí ¡Vamos ahí compadre! ¡Ja, ja! ¡Entonces se escucha el grito más chino, hija! Para que, para que llorar un río Si tu corazón no es mí, no hay derecho ni razón Para que forjar un sueño, si estás solo alimentado de ilusión No he venido a reprocharte, es más, quiero recordarte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir conociendo amor Trataré de vivir conociendo amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya sufrí bastante y decidí Y voy a ser feliz contigo sin ti Y yo no sabía olvidar, pero aprendí Y no sé Y no sé Y no sé Y no sé si al despedirme Otra vez Al decirme ¿A dónde va a quedar de amor? No me juzgues, no me celes Voy en busca de las nieves De otra flor Pero no, no quiero herirte Y más, vuelvo a repetirte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir conociendo amor Trataré de vivir conociendo amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Y ya sufrí bastante y decidí Y voy a ser feliz contigo sin ti Y yo no sabía olvidar, pero aprendí Vamos ahí, compadre Vamos, ay compadre Vamos, ay compadre Vamos, ay compadre Y tú escuchas el grito más chino, oí no Para no cerrar, amigas de la cueva Saludazo Muchísimas gracias Para qué, para qué llorar un río Si tu corazón no es mío, no hay derecho ni razón Para qué forjar un sueño, si estás solo alimentado De ilusión, no he venido a reprocharte Es más, quiero recordarte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir con lo sin tu amor Trataré de vivir con lo sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya sufrí bastante y decidí Y voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar, pero aprendí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y dice Quédate amor No me juzgues, no me celes Voy en busca de las nieves, de otra flor Pero no, no quiero herirte Te más vuelvo a repetirte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir con lo sin tu amor Trataré de vivir con lo sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Y voy a ser feliz contigo sin ti Y yo no sabía olvidar, pero aprendí Vamos ahí compadre ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Para qué, para qué llorar un río Si tu corazón no es mí, no hay derecho ni razón ¿Para qué forjar un sueño si estás solo alimentado de ilusión? Lo he venido a reprocharte, es más quiero recordarte Que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir con lo sin tu amor Trataré de vivir con lo sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya sufrí bastante y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Y no sabía olvidar, pero aprendí ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Y no sé Y no sé si al despedirme Otra vez ha de decirme a dónde va a quedar de amor No me juzgues, no me celes Voy en bosca de las nieves de otra flor Pero no lo quiero herirte Y más vuelvo a repetirte Que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir con lo sin tu amor Trataré de vivir con lo sin tu amor Trataré de vivir con lo sin tu amor Y ya sufrí bastante y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Y no sabía olvidar, pero aprendí Que te guste de vivir con lo sin tu amor ¡Vamos, RAGO, RAGO! ¡Gracias! ¿Para qué, para qué llorar un río si tu corazón no es mío, no hay derecho ni razón? ¿Para qué forjar un sueño si estás solo alimentado de ilusión? No he venido a reprocharte, es más quiero recordarte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir con o sin tu amor Trataré de vivir con o sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya sufrí bastante y decidí Y voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar pero aprendí Y no sé 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 si al despedirme Otra vez Al decir Y a dónde va Quedarte amor No me juzgues, no me celes No me juzgues, no me celes Voy en busca de las nieves, de otra flor Pero no, no quiero herirte Te más vuelvo a repetir Y que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir con o sin tu amor Trataré de vivir con o sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Y voy a ser feliz contigo sin ti Y voy a ser feliz contigo sin ti Y no sé muy olvidar pero aprendí ¡Vamos! ¡Ay, compadre! ¿Para qué, para qué llorar un río Si tu corazón no es mío, no hay derecho ni razón? ¿Para qué forjar un sueño si estás solo alimentado De ilusión? No he venido a reprocharte Es más, quiero recordarte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir, conocí tu amor Trataré de vivir, conocí tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya sufrí bastante y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar, pero aprendí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Y no sé Y no sé Y no sé si al despedirme Otra vez ha de decirme a dónde va a quedar de amor No me juzgues, no me celes Voy en bosca de las nieves, de otra flor Pero no, no quiero herirte Y no sé si al despedirme Ya sufrí bastante y decidí Y voy a ser feliz contigo sin ti Y yo no sabía olvidar, pero aprendí ¡Vamos ahí, compadre! ¡Ja, ja, ja! ¿Entonces escucha el grito más chino, venga? ¡Arma Cerrero, amiga Meliacueva! ¡Saludazo! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos ahí! Y dice... Y no sé... Y no sé... Y al despedirme Y no sé... ¡Vamos ahí, compadre! ¡Vamos ahí, compadre! ¡Vamos ahí, compadre! ¡Arma Cerrero, amiga Meliacueva! ¡Saludazo! ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos ahí, compadre! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos ahí, compadre! ¡Vamos ahí, compadre! Y no sé... ¡Vamos ahí, compadre! ¡Vamos ahí, compadre! ¡Vamos ahí, compadre! ¡Vamos ahí, compadre! ¡Olos, которube! Y entonces escucha el grito muachino, viva! ¡Arma Cerrero, amiga Meliacueva! ¡Saludazo! ¡Muchísimas gracias! Para qué, para qué llorar un río Si tu corazón no es mío, no hay derecho ni razón Para qué forjar un sueño, si estás solo alimentado De ilusión, no he venido a reprocharte Es más, quiero recordarte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir, conocer tu amor Trataré de vivir, conocer tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya sufrí bastante y decidí Y voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar, pero aprendí ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Y no sé Y no sé si al despedirme Otra vez ha de decirme a dónde va a quedar de amor No me juzgues, no me celes Voy en bosca de las nieves, de otra flor Pero no, no quiero herirte Es más, quiero recordarte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir, conocer tu amor Trataré de vivir, conocer tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Y ya sufrí bastante y decidí Y voy a ser feliz contigo sin ti Y yo no sabía olvidar, pero aprendí Vamos ahí compadre Vamos ahí compadre Y entonces escucha el grito machino Para que, para que llorar un río Si tu corazón no es mí Y no hay derecho ni razón Para que forjar un sueño Si estás solo alimentado de ilusión Lo he venido a reprocharte Es más, quiero recordarte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir, conocer tu amor Trataré de vivir, conocer tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Y ya sufrí bastante y decidí Y voy a ser feliz contigo sin ti Y yo no sabía olvidar, pero aprendí Y no sé Y no sé Y no sé Y no sé si al despedirme Otra vez ha de decirme ¿A dónde va a quedar de amor? No me juzgues, no me celes Voy en busca de las nieves De otra flor Pero no lo quiero herirte ¡Suscríbete al canal! 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 Y no sé, y no sé si al despedirme Otra vez al decirme a dónde va, quédate amor No me juzgues, no me celes Voy en bosca de las nieves, de otra flor Pero no, no quiero herirte Y más vuelvo a repetirte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir conociendo amor Trataré de vivir conociendo amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya he sufrido bastante y decidí Me voy a ser feliz contigo sin ti Y yo no sé de olvidar, pero aprendí Vamos a ir, compadre Y te escucha el grito machino, oiga Para qué, para qué llorar un río Si tu corazón no es mío, no hay derecho Y te escucha el grito machino, oiga Y te escucha el grito machino, oiga Y te escucha el grito machino, la Para qué forgar un sueño si estás solo alimentado de ilusión No he venido a reprocharte, es más quiero recordarte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir con o sin tu amor Trataré de vivir con o sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya sufrí bastante y decidí Y voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar pero aprendí ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Y no sé Y no sé si al despedirme Otra vez ha de decirme a dónde va a quedar de amor No me juzgues, no me celes Voy en busca de las nieves de otra flor Pero no, no quiero herirte Es más vuelvo a repetirte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir con o sin tu amor Trataré de vivir con o sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Y ya sufrí bastante y decidí Y voy a ser feliz contigo sin ti Y ya sufrí bastante y decidí Y yo no sabía olvidar pero aprendí Vamos ahí compadre ¡Vamos! 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 ¿Para qué? ¿Para qué llorar un río? Si tu corazón no es mí Y no hay derecho ni razón ¿Para qué forjar un sueño Si estás solo alimentado de ilusión? No he venido a reprocharte Es más, quiero recordarte Que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir con o sin tu amor Trataré de vivir con o sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya sufrí bastante y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar Pero aprendí ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Y no sé Y no sé si al despedirme Otra vez ha de decirme ¿A dónde vas? Quedarte amor No me juzgues, no me celes Voy en bosca de las nieves De otra flor Pero no, no quiero herirte Te mal vuelvo a repetirte Que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir con o sin tu amor Trataré de vivir con o sin tu amor Trataré de vivir con o sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya sufrí bastante y decidí Y voy a ser feliz contigo sin ti Y yo no sabía olvidar pero aprendí ¡Vamos, ahí, compadre! ¡Vamos, ahí compadre! ¡Gracias! ¿Para qué, para qué llorar un río si tu corazón no es mío, no hay derecho ni razón? ¿Para qué forjar un sueño si estás solo alimentado de ilusión? No he venido a reprocharte, es más quiero recordarte